Y ahora que hago yo, tu corazón, mi serí, lo quiero volver, sí, sé que lo puedo superar. Y ahora que hago yo, porque no quieres volver, quieres volver, ahora no insistas que no quiero tu amor, me hiciste daño cuando yo deseaba y amaba tu cuerpo. Y ahora que hago yo, porque no quieres volver, puedes irte con la otra y como hiciste la otra vez. Yo no quisiera perderte pero me dejas sola cuando estás por ahí. Te copas con tus amigos, sales todos los días y te olvidas de mí, estoy tan enamorada, se empañan mis ojos, no me siento feliz. Comprende que aunque te quiero, la vida es mi corta y la quiero vivir, tu corazón, mi serí. Lo siento mi amor, me olvidaré de ti. Lo siento mi amor, me olvidaré de ti, tu corazón, mi serí. Tus besos de amor no son tan sinceros, tu forma de amar ya no es igual. Todo ha cambiado y no lo comprendo, porque nuestro amor tiene que acabar. No quiero cañarte y voy a ser sincero, con tus sentimientos no puedo jugar. He conocido a otra por la que me muero, no, 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 no. Una canción, te cantaré para que pienses en mí, jamás olvides que he luchado por ti, porque mi vida ha cambiado. Te ayudará a superar lo que empezaste ayer y lucharemos para ponerte bien, que quede todo olvidado. Sí, sé que lo puedo superar, pero me tienes que ayudar y juntos vamos a intentarlo. Y ahora que hago yo, tu corazón, mi serí, lo quiero mover, sí, sé que lo puedo superar. Y ahora que hago yo, ¿por qué no quieres volver? Y ahora que hago yo, ¿por qué no quieres volver? Y ahora que hago yo, ¿por qué no quieres volver? Y ahora que hago yo, no, 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 no. Me llama, 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 rosa su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez ¿Dónde va? Marejan como ella, como un huracán, ella es la más bella, rosa blanca del jardín, por la que me muero y la quiero así Me llama, 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 la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez Me llama, 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 la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez Me llama, 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 la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez Ella es el honor que le da vida a mi ser, ella es mi camino, no me perderé Ella es el destino donde un día culminaré, y feliz con ella siempre viviré Me llama, 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 la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez Me llama, 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 la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez Me llama, 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 la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez Me llama, llama, la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, que me daban, me llama otra vez Me llama, 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 la luz de su mirada, que me daban, me llama otra vez Me llama, llama, la luz de su mirada, que me llama, los besos que me daban, me llama otra vez Me llama, 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 la luz de su mirada, que me llama, la luz de su mirada, que me llama otra vez Una canción, te cantaré, para que pienses en mí, jamás olvides que he luchado por ti, porque mi vida has cambiado Te ayudaré, a superar lo que empezaste ayer, y lucharemos para ponerte bien, que quede todo olvidado Sí, sé que lo puedo superar, pero me tienes que ayudar, y juntos vamos a intentarlo Sé, que siempre lo has pasado mal, porque mil veces lo intenté, y nunca poder superarlo Apuntarás, has de ser fuerte y empezar a vivir, mil ilusiones tengo puestas en ti Yo sé que vas a lograrlo Cambiarás, y volverás a ser el mismo de ayer, nos perderemos con el amanecer, y nadie podrá encontrarnos Te cuidarás, te cuidarás, y mis caricias y mi cuerpo tendrás, nuevas pasiones que te harán olvidar, todo tu triste pasado Si, sé que lo puedo superar, pero me tienes que ayudar, y juntos vamos a intentarlo Sé, sé que siempre lo has pasado mal, sé que siempre lo has pasado mal, porque mil veces lo intenté, y nunca pude superarlo Sí, sé que siempre lo has pasado mal, y nunca pude superarlo Sí, sé que siempre lo has pasado mal, porque mil veces lo intenté, y nunca pude superarlo ¿Quieres volver? Ahora no insistas Ahora no insistas que no quiero tu amor Me hiciste daño cuando yo deseaba y amaba tu cuerpo Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón, has olvidado ya Lo que me hiciste sufrir No puede ser Ahora mi vida va en otra dirección Ya me cansé de esperar tu regreso en silencio Y he conocido Y he conocido otro amor que me hace olvidar Malos momentos del ayer Y ahora que hago yo ¿Por qué no quieres volver? Puedes irte con la otra Puedes irte con la otra Como hiciste la otra vez No quiero perder tu amor Nunca lo dices hacer Lo pasado ya ha pasado Lo empecemos otra vez Cállate ya Que tus palabras ya no me hacen sentir No te confundas porque llevo grabado en mi mente el recuerdo Que jamás olvidaré, no me convencerás Ya no te puedo creer Ya no te puedo creer Deja los días No te molestes porque todo acabó Ahora es muy tarde para volver a amarte y sentirte de nuevo Ya me olvidé de tu amor No me preguntes más Porque ya todo acabó Y ahora que hago yo ¿Por qué no quieres volver? Puedes irte con la otra Como hiciste la otra vez No quiero perder tu amor Nunca lo quise hacer Lo pasado ya ha pasado No lo empecemos otra vez No lo empecemos otra vez Y ahora que hago yo ¿Por qué no quieres volver? Puedes irte con la otra Como hiciste la otra vez No quiero perder tu amor Nunca lo quise hacer Lo pasado ya ha pasado Lo pasado ya ha pasado No lo empecemos otra vez Me pasó la vida pensando en su amor Y en esa batalla que nadie ha ganado Si fuimos la envidia del viento y del sol Te juro por Dios que jamás la he olvidado Quisiera buscarla y me falta valor Quisiera encontrarla y decirla te amo Porque se ha marchado y no dijo adiós Seguro que de alguien se habrá enamorado Me vienen recuerdos que no olvidaré Momentos que estábamos enamorados Si hubiera pensado que la iba a perder Que a pura manera lo hubiera indicado Porque el amor no es libre Si te domina el alma El fuego que te quemas Y el corazón te abraza Porque el amor no es libre Y te domina el alma El fuego que te quemas Y el corazón te abraza Supongo que ahora tendré que olvidar Quisiera ser fuerte y poder soportarlo La llevo tan dentro no sé si podré Tendré que exportarme y voy a intentarlo Y pasan los días y todo es igual Y pasan los meses y pasan los años Pensaba que el tiempo me haría olvidar No sé lo que pasa pero nada ha cambiado Sueños despiertos intentando encontrar Motivos que me hagan sentir olvidado Morrer de mi mente su cara y su voz Te juro mi amigo que jamás lo he logrado Porque el amor no es libre Si te domina el alma El fuego que te quemas El corazón te abraza Porque el amor no es libre Y te domina el alma El fuego que te quemas El corazón te abraza Porque el amor no es libre Si te domina el alma El fuego que te quemas El corazón te abraza Yo no quisiera perderte Pero me dejas sola cuando estás por ahí De copas con tus amigos Sales todos los días Y te olvidas de mí Estoy tan enamorada Se empañan mis ojos No me siento feliz Comprende que aunque te quiero La vida es muy corta Y la quiero vivir Me llamas de vez en cuando Solo cuando te acuerdas Para nada decir Que vamos para el domingo Nos vemos un rato Y te vuelves a ir Y vuelvo a quedarme sola A esperar tu llamado Cuando quieras venir No tienes que lamentarte Sabes que te quiero Pero yo soy así Tu corazón no quise ir Lo siento mi amor Me olvidaré de ti Si alguna vez Quieras cambiar Ya lo intentaste No lo pudiste lograr Porque ahora has cambiado Porque eres distinto Porque eres así Creo que nada te importa Ya no eres el mismo Que ayer conocí Y si es que ya te has cansado Tendrás que afrontarlo Y lo debes decir No he dependido mil veces Quererte te quiero Mi vida es así Nunca he logrado entenderte Y siento en mi mente Si habrá otra mujer Tú tratas de convencerme Con bellas palabras Que son de papel Y tienes que demostrar Y tienes que demostrarme Que tu corazón Solo vive por mí Deja que pase la vida Y comprobarás Que mi amor es por ti Tu corazón Lo quise ir Lo siento mi amor Me olvidaré de ti Me olvidaré de ti Mi amor me olvidaré de ti Si alguna vez Viene a cambiar No me olvidaré de ti Ya lo intentaré Me pioraré de ti Mi amor me olvidaré de ti Y Nada me olvides Y Nunca he brukaré de ti $2 Quiero que sepas que te quiero, quiero tenerte junto a mí Sabes mi amor que por ti me muero, si ya no me amas que va a ser de mí Tus besos de amor no son tan sinceros, tu forma de amar ya no es igual Todo ha cambiado y no lo comprendo, porque nuestro amor tiene que acabar No quiero engañarte y voy a ser sincero, con tus sentimientos no puedo juzgar He conocido a otra por la que me muero, no me haré mal Quisiera quererte pero ya no puedo, debes aceptarlo como una mujer ¿Quieres que olvidarme porque ya no quiero, no quiero volver? Ha roto mi vida para siempre, ahora ya nada será igual La luna será mi confidente, me espera la triste soledad No puedo alejarte de mi mente, y sé que por ti no debo llorar Pero es que te has marchado para siempre, y creo que jamás te podré olvidar No quiero engañarte y voy a ser sincero, con tus sentimientos no puedo juzgar He conocido a otra por la que me muero, no me haré mal Quisiera quererte pero ya no puedo, debes aceptarlo como una mujer Tienes que olvidarme, tienes que olvidarme porque ya no quiero, no quiero volver No quiero engañarte y voy a ser sincero, con tus sentimientos no puedo juzgar He conocido a otra por la que me muero, no me haré mal Quisiera quererte pero ya no puedo, debes aceptarlo como una mujer Tienes que olvidarme porque ya no quiero Mujer, saliste de mi vida Y siento cada noche que me falta tu amor No volveré, no puedo estar contigo No quiero que te ofendes, y es que lo siento así Piensa en mí, aunque te hayas marchado, pero piensa en mí Ya sé que te piste daño, pero piensa en mí Piensa en mí otra vez Piensa en mí Pienso que el cariño que le daba era poco para ti Que por eso me engañabas y te mandabas conmigo Ya menos de la triste y acordándome de ti Piensa en mí Quiero que comprendas que te quiero, pero no puedo seguir a tu lado, vida mía Tú te burlaste conmigo, aprendido sin la vida, se apura de mi vida, no puedo seguir a tu lado Sufro Cada día que pasa Al no verte a mi lado Me acuerdo más de ti Olvídame No vuelvas al pasado Entiendo que ella nunca será tu ayuda a mí Piensa en mí Aunque te hayas marchado, pero piensa en mí Ya sé que te piste daño, pero piensa en mí Piensa en mí otra vez Piensa en mí Piensa en mí El cariño que le daba era poco para ti Que por eso me engañabas y te mandabas conmigo Ya menos de la triste y acordándome de ti Piensa en mí Quiero que comprendas que te quiero, pero no puedo seguir a tu lado, vida mía Tú te burlaste conmigo, aprendido sin la vida, se apura de mi vida, se apura de mi vida Piensa en mí Pienso que el cariño que le daba era poco para ti Que por eso me engañabas y te mandabas conmigo El camino suela y triste y acordándome de ti Piensa en mí Quiero que comprendas que te quiero, pero no puedo seguir a tu lado, vida mía Tú te burlaste conmigo, aprendido sin la vida, se apura de mi vida Piensa en mí Piensa en mí El cariño que le daba era poco para ti Que por eso me engañabas y te mandabas conmigo El camino suela y triste y acordándome de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!